Buen día jóvenes espero que todos nos encontremos muy bien de salud vamos a continuar con nuestras prácticas en powerpoint para el día de hoy les he traído una práctica a desarrollar acerca de lo que es un billar o una mesa de billar con sus respectivos circunferencias o bolas que tenemos ahí que se presentan las villas y para poder darle una animación y hacer de que está más o menos se asemeje a que estemos jugando con la computadora con él con esta mesa de billar entonces para eso necesito una diapositiva libre y vamos a comenzar con las siguientes recomendaciones entramos obviamente diseño hoja en blanco ingresamos a insertar voy a hacer las formas al rectángulo y con un rectángulo voy a cubrir toda toda la diapositiva a esta le voy a colocar un color en este voy a volver a insertar otra nueva otra nueva imagen en este caso solo voy a colocar otro sobre lo que ya teníamos no trato de que esté encuadrado listo y obviamente esto voy a colocar de color verde miren ya un poquito pero este color lo voy a dar un poquito de otro otro color más este podemos darle para que nos dé y el verde también le voy a dar otro color más más fuerte más color y puedo bajar acá no me voy a aceptar listo ya con esto ya he comenzado ya tengo la estructura externa y interna de mi mesa de billar lo que me falta ahora son las circunferencias acá que sí que se presentan los ojitos voy a venir a insertar y en insertar también vengo a formas y voy a colocar acá una circunferencia listo está obviamente le voy a dar un relleno de color negro porque eso es y el contorno que sea blanquito para que se note de que es unas ahí listo necesito otras más hago clic botón derecho copiar y pegar ok entonces tengo una segunda pegar otra vez y tengo acá una más pegar está acá pegar y por último otra vez pegar ok ya ya tengo la estructura obviamente de mi mesa de billar lo que voy a hacer para que ustedes se han dado cuenta que cada una de las figuras es distinta no no están lo voy a unir ya para eso simplemente presiono la tecla control si presiono la tecla control y no suelto marco el externo ya está marcado el interno y comienzo a marcar cada una de las circunferencias como ustedes ven todas se están marcando en este momento una vez que ya he marcado todas suelto la tecla control y vengo a cualquiera de los objetos y le doy clic botón derecho y le digo agrupar que ha hecho de que esto ya se ha vuelto en una sola imagen si para que no tengamos la situación de que más adelante se nos distorsione la mesa listo ahora me falta hacer las circunferencias o las villas y obviamente el taco o el palo o el instrumento para que choque a las circunferencias vengo a esta opción insertar vengo a formas y miren lo voy a hacer sencillo voy a hacer un rectángulo largo y a este le voy a colocar voy a colocar este color voy a volver a hacer otro rectángulo pero en este caso lo voy a hacer un poquito más pequeño y sobreponiendo a la otra y a esta le voy a colocar un relleno de color más colores estándar café aceptar listo ahora me falta esta partecita cada uno de golpea y lo mismo voy a hacer con formas rectángulo y voy a colocar acá listo esto obviamente le voy a colocar sin selleno y miren ya tengo más o menos la el para poder pegar a las a las villas entonces lo que hago es igual que el anterior agrupar marco control apretó control marco la otra y marco la última porque son tres piezas suelto el control clic botón derecho del mouse agrupar y como ustedes pueden ver ya se ha vuelto una sola pieza entonces esto lo voy a dejar por acá listo ya he hecho mi uno de los elementos del billar ahora me falta hacer las villas no entonces vengo acá en insertar formas y circunferencias en este caso voy a tratar de hacerlas unas circunferencias menores a la que son estos orificios porque supuestamente tienen que entrar ahí entonces para que una haya una simetría y una ahí está bien entonces vengo acá y de hecho le digo que esta sea de color blanco si aquí vengo relleno le digo sin selleno pero con contorno negro listo ya tengo ahí una esta misma voy a hacer clic botón derecho copiar y le voy a colocar acá pegar esta obviamente va a ser mi segunda villa pero en esta la voy a colocar un color por decirles el que desee este pero para que esté un poco más fuerte de colores vengo más colores estándar y le coloco un rojo vivo ok y el contorno que sea de color un negro listo pero ahora aquí me falta el número vuelvo acá insertar hago un vengo a formas y hagan una circunferencia y sobre la que ya tenía agarro otra más pequeña sí y ahí voy a colocar miren pues ahí ya entonces hago clic botón derecho del mouse y le doy relleno y está que esté sin relleno ahora la misma imagen clic botón derecho editar texto y voy a colocar un número por ejemplo voy a decir que ésta sea la número 5 pero no se va a poder ver marco está y le digo de color negro y también puedo hacer de que sea un poquito más grande no ok listo ahora esto necesito otras villas más pero para no estar volviendo a ser esto creo que está un poco grande entonces vamos a reducir un poco inicio está bien pero que sea un poquito que sea negrita y ahí sí ahí ya tienen la simetría más o menos para que está agarro miren control marco la otra y clic botón derecho del mouse agrupar y agrupar listo necesito otros más clic botón derecho del mouse copiar vengo acá y le digo pegar listo tengo otra villa pegar otra otra villa y pegar y he creado otras pero en esta las voy a cambiar por ejemplo a esta voy a colocarle de un color por ejemplo la externa miren cuando marcos es la interna y la externa no entonces yo necesito esta y le voy a cambiar formato y le voy a decir de que sea de un color también amarillo o azul y el número va a cambiar le vamos a ponerle que sea la villa número 6 está lo mismo damos doble clic miren me está mostrando la primera y la segunda en la segunda y en la segunda le voy a decir de que sea un color un poquito más intenso amarillo le voy a poner y tengo esto y obviamente le voy a cambiar el número este va a ser el número 3 por decirles y por último esta doble clic ya me está mostrando esto lo lleno de forma y le voy a decir de que sea de color ese color y el número que cambia el número 9 listo o sea es colocarse acá y borrar y colocar el número ok ya tengo mi forma de las villas y todo ahora esto miren ya se ha vuelto una sola imagen ahora lo que voy a hacer es lo siguiente que está el palo pegue a la bola blanca la bola blanca pegue al número 5 y el número 5 vaya a la 6 y de la 6 se inserte al orificio ¿si? entonces el primer movimiento que tengo que hacer es al taco entonces vengo acá le pongo animación le digo de que necesito más trayectoria en trayectoria busco las formas que tengo y lo necesito esta y le doy aceptar en este caso esto me está sobrepasando un poquito entonces para que no suceda eso marco y reduzco miren puedo reducir ahí como si le estuviese dando un choque entonces a ver veremos como me va a salir hago clic y está excelente ahí ya tenemos el choque del taco a la bola blanca bueno salimos de aquí con escape venimos a esta segunda y le damos igual animación más trayectoria y en más trayectoria buscamos casi el mismo que vaya de izquierda aceptar pero esto no vamos a hacer de que no choque como estuviese chocando al 5 listo ya ahora la 5 por efecto vamos a hacer de que choque a la 6 entonces marcamos la 5 venimos acá le damos trayectoria y le decimos hacia arriba aceptar ¿no? entonces como yo puedo mover la trayectoria miren voy a dejar ahí listo ahora la 6 voy a agarrar y voy a entrar ahí a más trayectoria y en más trayectoria igual le voy a colocar diagonal o arriba también porque igual puedo mover yo las cosas una vez de que ya está movido esto vengo y coloco al medio listo ahora quiero de que esta tenga otro 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 efecto más de que al momento de ingresar acá se desaparezca y para eso miren jóvenes marco la la imagen marco nada más y vengo acá no aquí ya sino vengo acá donde dice agregar animación y en agregar animación le voy a decir que se desvanezca aparentemente pareciera de que se va ha desaparecido no pero vamos a cambiar con otra con otras en el panel de animación miren acá está ¿sí? ahora le voy a poner los datos que necesito miren aquí clic botón derecho le voy a decir que inicie con la anterior lo mismo está clic botón derecho iniciar con la después de la anterior iniciar con la iniciar con la después de la anterior iniciar con la después de la anterior y la última que ustedes han visto también le voy a poner iniciar con la última ahora veremos como nos va a salir vengo acá va a chocar va a chocar a la y a las 5 y y pum desaparece no entonces ese es el trabajo ahora si ustedes gustan de hacerles más animaciones también puedo por ejemplo añadir otras por ejemplo a las 5 le digo agregar otro otro movimiento trayectoria y le pongo puedo colocar en diagonal aceptar no suponiendo de que esta va a chocar aquí listo ahora esta es la 3 le voy a colocar igual insertar sumar trayectoria y que vaya en diagonal hacia abajo aceptar y esto voy a colocar que se introduzca a esta otra y como ustedes ya saben esta también la podemos colocar una nueva animación agregar animación y que se desvanezca listo entonces esto le voy a colocar iniciar con la después de la anterior después de la anterior y después de la anterior a ver veamos como nos sale aquí falta un poquito de sincronización porque está un poquito mal porque podríamos haber hecho de la siguiente manera de que la esta circunferencia podríamos haber bajado acá si y ya no que no tenga este movimiento ya y este obviamente que continúe no más perdón perdón esta que continúe hasta ahí listo está y y a ver veamos como como se cambia esto ahora sí es más concluyente porque la otra la cinco se disparaba a este lado y otra vez bajaba o sea no está bien entonces miren de que cuestiones de de que ustedes no más puedan cambiar bueno ese es el trabajo del día de hoy y espero sus trabajos para la próxima semana chau chau